Todo tan blanco e inmaculado solo puede ser Casa Verde Leches, pues es que estoy tan emocionada con los looks que me he comprado, que he cargado toda esta bolsa y aprovechando que veníamos a revisar algún que otro detallito de la obra digo, os voy a enseñar como estoy renovando mi armario dentro de mis propósitos de año nuevo estaba cuidar un poquito más mi estilo sumarme a las tendencias, ir más frecuentemente reciclando el armario de hecho me creé un perfil en 21 Vatos Este año me parece súper bonito, me estoy volviendo pero adicta total a las faldas así con un montón de caída lo suelo llevar con esta cazadora vaquera y con estos zapatos que diréis, pero por qué tienes tanta ropa, es que realmente no tengo tanta ropa durante el marzo me compré muchas cositas y antes de dar a luz tenía otra figura esto es un hecho, será por cuestión de la lactancia, será porque ahora no tengo tiempo de nada y vamos a lo rápido y comemos peor no me preocupa en absoluto pero es verdad que la ropa ya no me queda como me quedaba antes y que nada, dices que voy con los looks, seguro que no queréis esperar más me gustaría la opción de poner esta camiseta blanca debajo, súper elástica así que te permite agarrar el pecho también si la llevas en camisa te bajas el tirán el estampado, qué bonito con el detalle de los botones y este fruncidito llevaba muchísimo tiempo detrás de estas converse con plataforma al lugar que las incorpore le daba todo como más informal, más desempadado, más sport vamos ahora con el siguiente look si os digo que estoy una obsesa total de este estampado lo necesito ver en las paredes, en los cojines, en las cortinas la tela es muy vaporosa yo además lo he combinado con estas sandalias la tira trasera que es en color mostaza a juego con la camisa este conjunto fue amor a primera vista y fijaos que yo no soy nada amante del color naranja súper fresquito para el verano enseña la pierna estilizo un montón, por cierto, al meter el corte en la cintura chulísimo con esta fila de botones la rafia viene pegando súper fuerte ahora para el verano así que lo combino con estas sandalias con algo de tacón y un elástico en el cuello con lo cual súper fácil para el pecho bueno, por arriba y por abajo tampoco veo que tenga por qué estar reñido el ir más con ropa muy cómoda y este es el ejemplo ideal hablando de la comodidad este outfit es el zumo una vez que tocas esta tela no quieres otra cosa en tu vida súper suave, súper suave literal, cuando te haga tienda lo toqué y le dije quiero todo lo que tenga este tejido con bolsillos, cordón, tintura alta cardigan si queremos esta es otra opción también anudarla he dicho que me encantó esta tela en todas sus opciones de jerseycito en un color khaki lleva capucha bolsillos la lazada y altito de cintura me deja de ser súper bonito si quieres ir más rollo sport que las flores son más hot esta temporada que a mí me encanta este estampado la parte del pecho fruncedito con elástico de manguita corta pollito cerrado yo le he más dañado la cazadora vaquera no os podéis creer el peso que tiene este vestido está forrado en su interior he culminado con las alias de rafia que se enseñaban el otro look está bonita la tela en realidad este vestido fue un regalo de mis hermanos pero seleccionado por mí todos estos looks me gustaría subirlos a 21 BATON para mí es mucho más sencillo y creo que para vosotras es mucho más práctico si me preguntáis que de dónde es cada prenda yo no tengo que estar poniendo los referencias 500.000 links acabo de coger el móvil para explicaros bien yo la tengo por aquí veis 21 BATON y os voy a pedir que me sigáis por fin esto es un batón que yo he añadido a mi foto cuando lo clicamos aparece de dónde es el pantalón su precio desde la misma aplicación puedes hacer la compra visitar web o ver más detalles puedes añadirlo también a tu wish list o sea a tu lista de deseos de favoritos puedes ir personalizándote estas listas con los looks que ya has fichado que te gustan para tenerlos en mente tú puedes seguir todos los perfiles que más se acomodan al estilo que buscas en mi opinión una red social más como puede ser Instagram Youtube Facebook pero enfocada a la moda en mi situación lo que me falta es tiempo me cuesta muchísimo salir de shopping por las tiendas por los nenes utilizo muchísimo modo de inspiración porque voy viendo otras chicas que suben looks 100% en tendencia si no sabes cómo combinar prendas complementos es que la gente se lo curra un montón por ejemplo esta chica está subiendo bañadores clico en su button y ya tengo por aquí que es de H&M 1499 va a venir súper bien porque necesito bañadores para cuando llegue la temporada de piscineo de playa vestidos mirad qué bonito esto de flores es que está súper bien para saber lo que va a sacar de nuevo en tienda ponemos en el caso de que tienes la necesidad de conseguir un jersey que lo has visto y lo quieres ya no sabes ni la marca ni dónde encontrarlo todo esto está solucionado me parece todo un descubrimiento es que solo le veo puntos positivos para cuando suba este vídeo yo ya habré cargado todos los looks ojalá me gusten las fotos porque soy un tanto inconformista pero bueno para mí es más importante que os sea de utilidad y que veáis ahí de dónde son todas las prendas os voy a poner el link en la cajita desplegable de este vídeo clicáis directamente iréis a mi perfil que es este si empezáis a seguirme por fin ponedme en los comentarios hay 44.753 visualizaciones muchísimas gracias me hace ilusión cuando tienes algún look nuevo estás tan orgullosa que te apetece compartirlo y seguro que despierta un poco de curiosidad en la gente así que os animo también a crearos vuestro perfil como me lo he creado yo o incluso Dulceida o sea desde la más chiquitita en moda como puedo ser yo a la más grande pues todo el mundo tiene esta red social así que seguidme creo que vamos a comprar una placa nueva nos acaban de dar el presupuesto y vale casi más que la placa 310 euros y eso que tiene 5 años para hacer una inversión tan gorda preferimos hacerla de un electrodoméstico nuevo nos vamos a mudar ya pero esta casita habrá que dejarla bien por si queremos alquilarla o venderla que todavía no tenemos muy claro qué es lo que vamos a hacer nos tendremos que llevar nuestras cosas claro si la alquiláis iréis consiguiendo dinero pero si la vendéis conseguís dinero de una y ya no hay más así no puedo trabajar viendo esta carita tan preciosa quieres cogerla muy bien qué chulo es el aceite también es el serum ay y el contorno de ojos va a venir súper súper bien este es de piojos contorno de ojos muchas gracias a todo el equipo de fresli además se va a poner el fular el tejido que nos perdonen que mira que está mal colocada pero estamos empezando estamos aprendiendo somos principiantes pero bueno sujeta las súper súper bien vamos a ver la casa nueva tengo mis dudas necesitarás un videotutorial hemos quedado con la aparejadora venga corazón aquí estamos en nuestra parcela esta es la fachada trasera de la casa ya se ve súper terminadita aquí antes había dos vigas pero las hemos forrado de hormigón se nos chafa el ciprés tenemos mucha suerte porque la parcela nos venía con estos tres árboles la palmera el olivo es súper frondoso debe tener muchísimos años tú también has encontrado un tesoro de piedra me flipa esta alfombra que hicimos de cerámica estas niñas se la van a pasar aquí bomba con sus hermanos esto sería el despacho que vamos a colocar una mesa preciosa en madera natural a medida que va de lado a lado bajo la ventana y aquí es donde espero invertir muchas horas de trabajo futuros vídeos que estéis viendo esto sería el baño no puedo sacar mucho porque está oscurito y tampoco se ve de gran cosa ¿con quién vas a dormir? con cama no, con Aiden mira este cuarto verde tan precioso es el tuyo creo que le gusta yo quiero una cama como allá como y aquí la semana que viene portas y armarios el lunes a partir del lunes les costará como una semana qué penita tocará pincharla le corresponde la vacuna del segundo mes del calendario vacunal y es que pese a que hay que funcionar siempre con su edad corregida hay que restarle dos meses más o menos que fue lo que se adelantó a su nacimiento para las vacunas en realidad ya le pusieron la vacuna del VSR del virus respiratorio porque a ella el hecho de cogerse algún tipo de infección de este tipo puede hacerle bastante daño corresponde al grupo de riesgo puede hacerle bastante daño pero ay madre qué mal se pasa en estos ratitos tenemos aquí puesta la silla de miren nos vamos a terminar de informar al 100% con el tema del grupo 0 en principio la normativa te dice que si hay asientos detrás has de colocarla detrás sin embargo nosotros tenemos todos los asientos ocupados y el único que quedaría disponible sería de Aymar pero es el que se levanta claro ahí no podemos colocar ningún tipo de silla fija porque si no se condena el acceso al resto del coche solo tenemos esta puerta a ver que Aymar ya ha ido a la carrera porque llegábamos súper apurados de tiempo a recoger a Yulen a Iguat y a Laya del cole ¿queréis ir un poquito al parque del cole? sí ¿te vas a llevar la silleta? sí como todo funciona de manda es más difícil organizar la vez que se pone en el pecho invierte un montón de tiempo ¿cuáles eran los que tenían trozos gigantes de galleta? chocolate yo creo que es este ah no este una perdición ¿qué tal Aymar te has quemado en la nieve? un poco está colorado ha hecho esquí de fondo ay 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 que se choca ¿te falta alguien? miren a ver ¿quién es esa voz? su hermano miren el bebé que sale así nació miren Anet es que Aymar no lo sabe te está enseñando cómo nació el bebé ¿pensa mucho? no ya han crecido y verían las dos más mayores ya todo el rato con el tembleque acunándola es innata es muy chiquitita ¿estás emocionada Aymar? sí ay cómo viste esa mira que despierta esta parece que Xavi que está conociendo Aymar te la has pasado bien entonces sí en la semana blanca ¿has conocido a otros niños? no ¿o estabais solo de vuestra institución? un saludo a las de tu bebé ¿qué traes? chicos creo que tienen unos regales una bolsa de papel ¡hala! la necesitábamos y ahora Aymar si hace un viaje y no compra un regalo para su familia es una bola esta es de calzada y dice ¡ay! vale que es donde había estado ¿quieres verla? mira anda cuidado que no se caiga que se rompe ¿tú quieres regalo? 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 toma toma Anne ¿tú? todo eso después de tres meses se hizo real tenemos la placa en color negro que salía más económica voy a cocinar unos macarrones ¿quieres pasta con tomate? ya se lo claro para mañana digo para comer ¿querrás? que te despides lo mejor aquí con ella ¿que vas a dormir con calcetines? no, quiero una mantita tiene mucho cariño Julen era de Aris cuando era pequeño pero no te vas a meter dentro ¿te necesitas agustito? ¿sí? te quiero mucho mi vida buenas noches ¡ somos moisture! mi nada más la próxima hasta la próxima va a ser